En los bajos del Colegio San José se dio un gran operativo entre tres instituciones donde el tema principal era el control de documentos. La Policía Nacional, la CTE y las Fuerzas Armadas cumplían con este control y así apoyar a que el índice de asaltos en motocicleta vaya disminuyendo en el Cantón. Varios ciudadanos dieron su opinión referente a este trabajo que se efectuaba y donde todos deben colaborar. Muy bueno, es muy bueno. Es muy bueno porque ha habido tantos robos así que de motocicletas sobre todo y no solamente la revisión de las motos sino también de armas porque muchos andan con motos y andan armados y esos son los principales, son los asaltantes, los que nos roban prácticamente a nosotros. Todo muy bonito, muy bien amigo. Para el control más que todo de los asaltos. Para el control de todos. Hay muchas personas que andamos indocumentadas. No, está correcto. Está muy correcto lo que están haciendo para el bien de la ciudadanía. ¿Hay muchos asaltos? En cierta forma sí, claro. Es algo lógico. Ahí se evitaría mucha corrupción, muchos delitos que se realizan hoy en día en motos. ¿No se incomoda que le quiten un minuto en su tiempo? No, porque sí lo tengo ahorita. Creo que andaría uniformado quizás. Ahí sí me incomodaría porque voy a una dirección X. ¿Usted cree que estos controles deberían de hacerse más seguidos? La ubicación me creo que no está bien. Debería ser en otro sitio. ¿En la avenida 17 de septiembre? No, no, más hacia allá porque justamente en la baja del puente. Yo creo que están incurriendo en una falta ellos de la Comisión de Tránsito. Bajando un puente o subiendo un puente no debería existir esto. Yo creo. ¿O de pronto en los sectores periféricos también? En donde sea, pero hay que analizar el punto donde lo hagan. Otros, en cambio, no estaban tan tranquilos y expresaron lo siguiente, pues la ley debe ser para todos, decían. ¿Por qué no hacen, así como hacen aquí en Milagro, solamente Milagro, por qué no van a recorrer a las partes de Jujan, Naranjito, Pucay? Ahí la gente anda sin casco, todo. Aquí solamente aquí nomás es el motivo que se le cargan. No pueden reudar a otro lado, solamente Milagro, porque solamente Milagro tiene la preferencia de aterro a hacer estas batidas. No hay otro lugar más. Están en los puntos que se han nombrado, Naranjito, Pucay, Jujan, todo. ¿También debería hacer eso? También debería hacer eso el puente de Jujan, no solamente aquí. Y eso es lo que le digo a la gente. Por ejemplo, uno anda en una moto enseguida aquí, mototaxi. Cuando yo tengo una moto encerrada, que ni siquiera he sido mototaxi, y me la tienen encerrada. Porque llevo una vecina a la casa, y me cogieron ahí por el puente. Usted es mototaxi, porque la vecina no me conoce, solamente vecino, vecino, y me dijeron que soy mototaxi y la tengo encerrada en mi moto. Entonces, ¿por qué es esa? Ahora yo tengo que pagar 680 dólares, dos salarios mínimos que me ponen para yo poder sacar mi moto. Y no la puedo sacar hasta ahorita. ¿Se ve con buenos ojos lo que están haciendo? Yo sé, con más debido, pero con moderación. No así, hay muchos vigilantes que son hasta atrevidos. Aquí hay vigilantes buenos y vigilantes atrevidos. El representante de la Policía Nacional expresó para este medio de información lo relacionado sobre este trabajo que se realizó en conjunto. Bueno, se está realizando un operativo conjunto con las Fuerzas Amanas y la Comisión de Tránsito del Ecuador para verificar que no haya armas, que todos los papeles estén en regla, para evitar cualquier novedad con los ciudadanos. Ya que aquí en Milagros se encuentran muchas personas sin documentos, manejan de una forma totalmente descuidada, no llevan las normas de seguridad adecuadas. Entonces, se está haciendo un control exhaustivo y severo para que ya se deje esas malas acciones de algunos ciudadanos. ¿Cuáles han sido las novedades que se han presentado hasta el momento? Las personas manejan sin licencia, la mayoría no porta el casco, de verdad llevan tres, cuatro personas en una moto, se les pide los papeles y son altaneros, se portan de una forma violenta con los miembros de la CTE, con los mismos policías. Y de verdad, nosotros pedimos la colaboración de los ciudadanos porque es para beneficio de todos, no solamente para algunos pocos. Que todos deben colaborar con los operativos de CIA y que algunas citaciones se habían ya dado, dos detenciones y dos vehículos retenidos. Primeramente se encontraba totalmente polarizado, aparte el conductor no tenía licencia y de igual manera se portó un poco grosero con el compañero de la Comisión de Tránsito del Guayas. ¿Cuáles han sido las novedades hasta el momento? Bueno, se han girado más de 50 boletas de citación, se han retenido ya dos personas y de igual manera se ha procedido al recogimiento de un carro a los patios de la Comisión de Tránsito del Ecuador. ¿Continuarán con este operativo? Están en diferentes puntos de la ciudad de Milagro y efectivamente se encuentra al mando de diferentes oficiales de cada una de las ramas. De igual manera mi coronel probaño del Instituto Milagro se encuentra al tanto y se encuentra circulando por los diferentes puntos, periferando que no haya novedades. ¿En los puntos que usted nombra solamente son céntricos o también en los barrios periféricos? En todos los lugares periféricos se encuentran la ciudadela Almeida, se encuentran por la ciudadela de la 22, por las piñas, aquí en el centro. No hemos estimado esfuerzos para salir todas las personas y todos los miembros policiales de la CTI y de las Fuerzas Armadas a todos los lugares de Milagro. Así todos cumplían con parar la marcha y permitir que los elementos de control realicen su trabajo para tener una ciudad más segura. Un informe para Tele Milagro.